¡Ay, pero qué facha! ¿Cómo estás? Adelante, a disfrutarla, a pasar. ¡Qué bueno! ¡Qué genio! ¡Opa! ¡Hola! Buena, buena. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Cómo va? Muy bien, no entiendo nada. Está buenísimo. No, yo tampoco. ¿Tenés frío o calor? Ambas dos. No, siempre me presenta así para... Nah, es un chiste. Te estoy jodiendo. Excelente. Era para romper el hielo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Gaucho. Para todos soy Gaucho. Gaucho. ¿De dónde venís? No, soy Víctor Fabián. De Mar de Plata, mirá. Te vemos entonces, ¿te parece? Muchas gracias, eh. No, a vos. No, no, a vos. No, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yay! ¡Cuatro cruces! Muchas gracias. Gracias por venir. Estuvo bueno. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos.